Dice que me has engañado No puedo perdonarte No sabes quién Tú me fallaste De mí tú te burlaste Y ahora quiero decirte Que te vaya bien Te vas Tal vez has de pensar que te voy a ver No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin Tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Música Te vas Te vas Tal vez has de pensar que te voy a detener No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Que tu amor nunca me dio Y encontraré la felicidad Yo me dijería